Celebra junto con nosotros el Día Nacional del Motociclista. Este 6 de diciembre, recorriendo las principales avenidas de tu ciudad, en compañía de motociclistas en todas las modalidades. No importa la cilindrada ni el estilo, lo más importante es contar con tu presencia. El motociclismo con responsabilidad, la mejor alternativa vial en la actualidad. Y también, atrévete a vivir. www.motoclubs.org En Opshoppers TV, invita.